En este momento conectamos con nuestro compañero Vladimir Paula, que se encuentra en el Parque Duarte. Inician las actividades. Buenos días, Vladimir, adelante. Que viva la República Dominicana, que viva, fue la frase pronunciada luego del traucazo la noche de aquel 27 de febrero que marcó sin duda el inicio de una república libre e independiente. Aquí, frente al ayuntamiento municipal de esta localidad, ya se encuentran colocadas las autoridades municipales y provinciales para justamente comenzar con los honores correspondientes a este día conmemorativo de todos los dominicanos. Felicidades, República Dominicana. Bueno, aquí ya se encuentra la gobernadora de la provincia de Duarte, Ana Xiomara Cortés. A su derecha se encuentra el alcalde municipal y otras autoridades que en el día de hoy, desde ya, y si sobre todo el clima nos lo permite, gobernadora, estaremos honrando en estos 180 aniversarios de nuestra independencia nacional. ¿Qué decir? Estamos en vivo en estos momentos para de mañana. Bueno, tú acabas de decir, nos sentimos muy contentos de estar celebrando hoy los 180 aniversarios de nuestra República Dominicana. Es decir, nos sentimos muy contentos y honrándolos como siempre con este gran evento que todos los años realizamos. Qué bueno, gobernadora. ¿Qué decirle a esos dominicanos en el día de hoy? Estamos de fiesta hoy, gobernadora. Claro que estamos de fiesta. Esto es una señal de enseñarle a todos los dominicanos de que debemos valorar esta fecha, que esta es una de las fechas más importantes, nuestra independencia. Estos 180 años esperamos que se sigan cumpliendo y seguir respetándolo como siempre se ha hecho. Muchísimas gracias, gobernadora. Aquí también a su lado se encuentra el alcalde municipal, Siquio NG de la Rosa, alcalde, fecha importante para la nacionalidad. Hoy todos los dominicanos estamos conmemorando la fecha más importante para nuestro país, que es la independencia. Y el mensaje que yo quisiera darle a la ciudadanía es que nos comportemos tal como quisieron nuestros fundadores, fundadores de la nacionalidad, los trinitarios, los padres de la patria. Ser buenos ciudadanos, buen comportamiento para que nuestra República siga creciendo en armonía y en paz. Muchísimas gracias, alcalde. Continúan llegando las demás autoridades. Observamos ya que se comienzan a integrarse en la fila de honor los regidores del ayuntamiento municipal, demás autoridades. Nos acompaña también el general de la plaza, Natera Melenciano. General, hoy más que nunca hay que hacer honor justamente a los ideales de nuestros patricios y principalmente del forjador de Juan Pablo Duarte. Se celebra hoy el Día de la Independencia de la República Dominicana, donde todos debemos enarbolar la fortaleza del Estado Dominicano, la fortaleza de las instituciones y estar más unidos que nunca para hacer avanzar este país como lo ha hecho en los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El Ejército de la República Dominicana presente también y ya preparado para honrar la nación. Como siempre, el Ejército de la República Dominicana siempre listo y presto para estos actos como memorativo y para dar lo mejor de sí como institución. Muchísimas gracias. Bueno, ya prácticamente estamos en la línea final, en la recta final para comenzar los honores militares a partir de las ocho de la mañana. La religiosidad presente, la Iglesia Católica, nuestro Obispo de la Diócesis de San Francisco, también Alfredo de la Cruz. Monseñor, una fecha muy importante para todos nosotros. Sí, celebramos nuestro 180 aniversario de nuestra independencia. Hacemos el llamado a seguir trabajando por la libertad en nuestro país. La libertad es siempre una conquista que hay que llevarla día tras día. Y eso necesita que nosotros como ciudadanos, pues, actuemos bien de acuerdo a las normas, a las leyes, respetemos también a aquellos que derramaron su sangre por nuestra independencia. Así es, señor. Bueno, ya a pocos, bueno, minutos, si se puede decir, un ambiente aquí donde se pronostica que en las próximas horas estará lloviendo, ya los militares, el séptimo batallón se encuentra apostado frente al cabildo municipal, se encuentran los militares, también los miembros del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís, estudiantes, bomberitos, autoridades, civiles. Ya dentro de pocos minutos iniciaremos formalmente con las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana, los actos conmemorativos al 180 o a los 180 aniversarios de la restauración de la República Dominicana. Qué linda en el tope estás, Dominicana Bandera, quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más, el manto patrio, los colores, el rojo, el azul, el escudo, la patria se enaltece en el día de hoy, la patria está de júbilo, la nación, República Dominicana, 180 años, pero debemos de recordarlo con honor, con gallardía, y valorar el sacrificio que nuestros fundadores hicieron, justamente para que ésta sea una nación libre e independiente de toda potencia extranjera. Estamos en vivo en estos momentos, desde San Francisco de Macorís, municipio cabecera, que lleva el nombre, la provincia del padre de la nación, Juan Pablo Duarte. Nos preparamos, honores militares. ¡Presente! ¡Presente! Te escucho, te escucho. 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 Te escucho, te escucho, te escucho. 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 Te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho. Te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho, te escucho. 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 Vladimir, Pablo, un momentito para... Estoy de acuerdo con que se haga esa discusión aquí en el área. Mire muchachos, importante destacar van los diferentes representantes de las instituciones que hoy rinden honor a un día tan importante como el que estamos celebrando. Se notaron perdidos ellos ahí. Sí, hubo un poquito de descoordinación, pero no. Como que no había coordinación y organización en esa... Mire, en estos momentos, o a las 8.20 de la mañana, las palabras de bienvenida del alcalde de San Francisco, el señor Siquio N.G. de La Rosa. Entonces, lo que continúa, 8.25, una breve reseña de nuestra independencia nacional de la mano de Rubén Balbí, técnico distrital. Esto es frente al busto de Juan Pablo Duarte. Y a las 8.30, ofrenda floral en nuestro parque. Las distintas instituciones estarán frente al busto de nuestro padre de la patria, riniéndole los honores y tribunales.